Bienvenidos y bienvenidas a Fuerza Informativa Deportes. Hoy vamos a hablar de las eliminatorias Qatar 2022, la jornada 13 y los partidos que se vienen. Prepárate para conocer la fecha, hora y canal de las eliminatorias Qatar 2022, jornada número 13. Esta semana las eliminatorias de Qatar 2022 están de regreso. Aquí el detalle de la programación de la siguiente jornada, en la cual la selección peruana se medirá ante Bolivia. Vuelven las eliminatorias Qatar 2022. Los 10 equipos de Sudamérica volverán a jugar por el sueño de clasificar al próximo Mundial. Y en esta jornada 13, la selección peruana deberá buscar sí o sí la victoria ante Bolivia en el Estadio Nacional de Lima. Con Gianluca Lapadula en ofensiva y con el regreso de André Carrillo, la bicolor está obligada a sumar de a tres para acercarse al quinto lugar que brinda el arrepechaje para Qatar 2022. La selección peruana suma 11 puntos y se encuentra en el noveno lugar en la tabla de posiciones, tras la derrota ante Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, no es el único partido, ya que Argentina y Uruguay seguramente protagonizarán el partido más atractivo de la semana en las eliminatorias en Sudamérica. En seguida te alcanzamos la programación de las eliminatorias Qatar 2022. El día jueves 11 de noviembre, Ecuador recibe a Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La hora del partido será a las 4 de la tarde y será transmitido por Movistar TV, Canal 703 HD y Canal 3. Luego se viene el partido entre Paraguay que recibe a Chile en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. El partido está programado para las 6 de la noche y será transmitido por Gol Perú, Canal 714 HD y Canal 14. Uno de los choques más interesantes y rectrizantes será el que tenga que disputar Colombia que visita a Brasil en el Estadio Arena de San Paulo a las 7 y 30 de la noche. El partido será transmitido por Movistar Plus 706 y Canal 6. Horas más tarde, nuestra selección nacional, Perú, recibe a Bolivia en el Estadio Nacional. El partido se ha programado para las 9 de la noche y será transmitido por Movistar Deportes, Canal 703 en HD y Canal 3 así como Frecuencia Latina. Continuando las actividades, el día viernes 12 de septiembre, Uruguay recibe a Argentina. El partido se jugará en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo. Y si no te quedó claro dónde ver los partidos, no te preocupes porque acá te lo contamos. ¿Dónde podemos ver todas las eliminatorias de Qatar 2022 de Sudamérica? En Perú podemos verlo en Movistar Deportes, Latina y América TV. En Argentina, TIC, Sports, TV Pública y Deport TV. En Bolivia, Tiago Sport Brasil, Sport TV. En Chile, TNT, Sport 2, Chilevisión y Estadio TNT Sport. En Colombia, Caracol TV. En Ecuador, el canal del fútbol ESDF y YouTube. En Paraguay, Tigo Sports. En Uruguay, VTC Teletuia. En México, SKJ Sport. En España, Movistar Más. Y en Estados Unidos, Hubo Sports New York. Mientras los jugadores de la selección peruana como Gianluca Lapadula, entre otros, animan y calientan lo que será los partidos de la jornada 13, te contamos cómo queda la tabla de posiciones antes de ingresar a esta fecha crucial. La tabla de posiciones de las eliminatorias Qatar 2022 queda de la siguiente manera. Primero está Brasil con 31 puntos, segundo Argentina con 25, tercero Ecuador con 17, cuarto Colombia con 16, quinto Uruguay con 16, sexto Chile con 13, séptimo Bolivia con 12, octavo Paraguay con 12, Perú está con 11 en la novena ubicación y al fondo Venezuela con 7 puntos. Si te gustó la información y todavía no te has suscrito, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para recibir notificaciones y más información de Fuerza Informativa Deportes.